1. Imagine aprender a hablar inglés con una pronunciación perfecta en su tiempo libre. Diseñando su propio horario que satisfaga todas sus necesidades. Pase tanto o tan poco tiempo como usted quiera en cada clase. 2. Comience a hablar y a comunicarse en conversaciones reales desde su primer día de clases. Elija las conversaciones que quiera aprender a decir de inmediato. 3. Compare cada palabra y sonido en inglés con un hablante nativo de inglés. 4. Controle lo rápido o lento que habla su profesor nativo de inglés hasta que entienda todo. 5. Practique hablar inglés y luego escúchese a sí mismo en conversaciones con un hablante nativo de inglés. Envíe estas conversaciones a amigos, familiares, compañeros de trabajo y jefes. 5. Lleve un registro de su progreso y registre todas las conversaciones que aprenda. 6. Lleve un registro de su progreso y registre todas las conversaciones que aprenda. 7. Lleve un registro de su progreso y registre todas las conversaciones que aprenda. 8. Lleve un registro de su progreso y registre todas las conversaciones que aprenda.